Warning Sign No es necesario que entres en discusión Verdad a ti que es fácil, yo es pregación Mi mente prepara ti y doy la lección Mi don't, warning sign, cuidado Todo lo que soy, you caminan con una buena bebé Tiene la presión que yo siempre me dé Y después, no me preguntes por qué Se mide si te lo no saben You tell you sing, se mide el de fred Muchos caminan con su tipo de spell Todo mami, tú lo quieres, no te lees Reaction slam, lo que nunca le persigue Gira retador, sé que quiere vencer Un mande más feliz en mi nuevo reggae Danza salud a todas de psiquiales Entra Camario nuevamente Ellos quieren guerra, listo para batallar Pueden fracasar, eso yo no me imagino Boring record, la mayor ropa y maíz Trayendo a la gente un tipo de style El chiquilloso que critica, dale, boom, bye, bye, yes Y digo, tengo el size, mi don't like, well Mi amán hace comeback again Yo soy un gangsta, one show, yo flex Warning sign, te advierte No te metas en territorio, pache Dile a toda la mamá, sí que soy potente Voy por la calle y todo el mundo test Con repetir y habla tu mamá, muévete Enemigos atrevidos, ellos resisten Pero no saben que tienen que caer Escúchalo, te digo no son bromas Tienen otra mesa de videos a soras A mí no me incomoda Tira la tuya pero no impresionan Toma de eso A veces creen personas Nada le jode como te traicionan Y te llegó la hora Te quedaste en coca, se te cayó la bola Si ellos quieren guerra, listo para tallar Pueden fracasar, eso yo no lo imagino Boring, decoy, camaleón, rock, demais Trayendo a la gente un different style Envidioso que critica, dale, boom, bye, bye, yes Y digo, tengo el size, mirror light Todo lo que to you, camina con su mano en la nueve Siente la presión que yo sé, every day Dile pues, no me preguntes por qué De mi territorio no saben Es mi apetencia, Arlenstein, caballón Y la competencia, me cae Y la un hijo, morí De mi tenencia, yes, 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 almoza Esto si un pano Oyeron Esto si un pano Ya tu sabes, vamos Oyeron 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 Oyeron